¡Muy buenas retros a las manos! Estamos de nuevo en un nuevo vídeo de MarionRabit Spar of Hope, no, Spar of Hope, no, calla Eh, Kingdom Battle, chicos, Kingdom Battle, que se me ha ido la cabeza, estamos en el DLC de Donkey Kong Es que claro, como ha salido el otro DLC, estoy pensando, quiero, quiero ese DLC, pero bueno No pasa nada, vamos a ver si podemos hacer esto bien Que lógicamente, chavales, por si el que no lo sepa, es hacer así Más o menos, menos que más Creo que si no me equivoco es hacer así, ya tienes una Recolectamos esto, ya tenemos la otra ahí Y recolectamos esto, perfecto Y tenemos la piecita, un puzzle sencillito Y que nos da una nueva obra de arte, perfecto Pues venga, vámonos, mira allí a los Rabbids disfrutando del agua, eh Están obsesionados con atrapar peces, pero no saben lo trabajoso que es mantener el acuario Yo creo que son para comérselos, sinceramente, no para mantener ningún acuario Pero bueno, vamos a seguir por las playitas aquí de Donkey, que la verdad me encanta, la verdad Está muy bien ambientado, eh, muy bien incluido el Donkey aquí Una guitarra gigante Dice, imagina la tormenta de rocas quebran tacranios Que podrías pedirles a los dioses de la basura con esta hacha Bueno, con esta, con esta guitarra, mejor dicho, ¿no? ¿Hay otra cosa más por ahí? ¿Ha salido algo más, no? ¿O son cosas mías? Bueno, da igual Vamos al nivel número 2 Progreso guardado, dice, detén a los matuteros Ok Ostras, tú, son enormes Vamos a poner salud extra Yo siempre pongo salud extra, chicos, mientras que sea gratis A ver, son nuevos personajes, eh Son nuevos personajes los matuteros A ver Dice, este holgazán chapucero parece un ariete No, en realidad es un matutero Llevan plátanos pochos por toda la isla para ayudar a sus cómplices Debemos detenerlos Ok Esa es la mini misión que tenemos En el día de hoy se ve Acabar con los matuteros Dice, hay que vencer a los matuteros antes de que lleguen a la otra punta del escenario ¿Qué me estás contando? Chicos, los matuteros Estaba... Son... ¿Cuántos? Dos, ¿no? Tenemos ese... No, espérate, espérate Tenemos dos, tres Tres, cuatro Cuatro Puah Eh... Persecución de dos celdas, chavales Vale, Donkey, a luchar Vale, yo supongo que yo no puedo hacer mucha gran cosa aquí Me puedo colocar por aquí Es que claro, ¿cómo me muevo yo? Donkey, me acaban de... Me acaban de joder, Donkey Vale, podemos movernos hasta aquí por lo menos Para poder atacar A esta la podemos soltar por aquí arriba, ya está Vale, no puede hacer daño, espérate Claro, es que si nos llevamos a ella, no Tiene que ser el Cranky, que es el que podemos lanzar Más o menos a una buena altura Nos colocamos aquí Y este sí que es cierto que al menos hace algo Vale, vamos a lanzarlo aquí Cranky, tu turno, ¿eh? Crack No me falles Vale, dicho esto Yo tengo que intentar moverme ahora mejor Eh, Raid Peach Pues, pues, pues a lo mejor con Donkey te habrías movido un poquito mejor Esto lo hemos empezado un poquito como el culo Sinceramente, ¿vale? Aquí tenemos 100% de tiro, así que Nos ponemos por ahí Y vámonos Sé que ese no es mi objetivo principal, pero bueno Nos viene bien empujarlos y sacarlos de ahí arriba Dicho esto Eh, Cranky ¿Tu turno va a ser golpearlo? ¿Pirarte por acá? ¿Pirarte por acá otra vez? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Me he equivocado Da igual, ya me he equivocado Ya que mata Ya, ¿para qué me voy a enfadar, chavales? ¿Para qué me voy a enfadar? Si ya me he equivocado Mmm... Vale, atácale Da igual, atácale Qué toncería, de verdad Qué toncería, de verdad Qué mal ha salido esto, ¿eh? Vale, creo que llega, ¿no? No llega No llega ni el palo Llega Ni el palo Vale, vamos a poner esto por lo menos Que lo atragamos hacia nosotros Tenemos que intentar llegar con Donkey al otro lado, ¿eh? Lo dejamos pasar Le ponemos super velocidad Que ellos van a ir hacia la zona de donde se interesa, ¿vale? Donkey, la ventaja que tiene es que puede ir más rápido Vale, pero si los distraemos podemos hacer algo Se trata de distraerlos todo el tiempo, ¿vale? Me va a golpear Se queda ahí Me golpea al otro Qué mala leche, la verdad Qué mala leche Vale La idea de esto va a ser Llevarnos a uno de ellos, ¿vale? A cualquiera En este caso nos vamos a llevar A este señor Lo vamos a... Bueno Vamos a esto ¿Podemos chocarle? En algún momento no podemos chocar nosotros, ¿vale? Nos piramos aquí Me quiero cubrir Pero no me dejan cubrirme Así que, bueno Voy a quedarme aquí Porque me van a golpear igual Lógicamente Aquí golpeamos a los dos, ¿no? Vale, perfecto Me van a golpear todos Así que no preocuparos Lo tengo en cuenta, ¿vale? Me va a golpear el otro Ahí Me congela Me tira Perfecto Bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Esto va a golpear a los dos Así que perfecto también Tú, pitch Digo, right pitch Golpea a este Vale Lo que tenga que golpear No, creo que no le va a golpear, ¿verdad? Increíble Mágico Golpea el de allí Para que venga hacia ti Vale Hay que intentar atraerlos hacia atrás Como sea, ¿vale? Ponte el escudo Porque te va a hacer falta Me digan Qué cara de vicioso Lo está mirando Increíble Vale Nos metemos por aquí Golpeamos Y nos vemos aquí atrás ¿Vale? La cuestión está En hacer lo siguiente ¿Vale? Creo que eso va a ser Una buena técnica Golpeamos a este Va a venir hacia nosotros ¿Vale? Lógicamente Y ahora que ha venido Vamos a intentar Eso es Dormirlos Perfecto Bien hecho Donkey Tu turno Golpea a los dos Vale Han aguantado Más o menos ¿Eh? Vale Ahora este Va a golpearle Segurísimo Vale Vamos a poner Velocidad rápida Esto va a ser Complicado Porque ellos quieren Si o si Ir a la zona Y se nota Se nota que van Si o si A por la zona Ala 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 Vale Menos mal Que tenemos escudos Vale Donkey Tu turno De llevártelo Hasta aquí Hasta aquí No Vamos a ver Que no salga mal Esta vez Vamos hasta aquí Nos lo traemos Y lo lanzamos aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para que le haga daño A él por lo menos Va a rebotar Vale Va a rebotar Bueno Lo podemos traer hacia atrás ¿No? Que sabe Creo que es la técnica Que hay que hacer Que hay que hacer con Donkey Lanzarlo hacia atrás Lanzamos para acá Lanzamos para acá Donkey se va para allá Y fuera Fuera de los límites Perfecto Vale Vamos a traer al otro Así hacemos doble kill Y atraemos A uno A dos Perfecto No se van a quemar Pero al menos Lo hacemos Para que estén juntos Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Ponernos en posición Para cuando se muevan ellos Dicho esto Tú puedes venirte con este Ponerte aquí Y ponerte aquí arriba Vale La misión va a ser Acabar con alguno Este tenemos 100% de tiro También ¿No? Pues mira Vamos a darle ahí Para que no se mueva Por si acaso O por lo menos Para hacerle algo de daño Para que se mueva hacia atrás Ahí está El criticazo No, no, no Espero que no se vayamos Para atrás Creo que la hemos liado Esa no era la técnica Pero bueno Vale Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Perfecto Creo que este señor No tiene la habilidad ¿No? Pero podemos curarnos Al menos Vamos bien Cranky Tu turno Crack Eh No podemos hacer nada ¿No? Vamos a liarlo Un poquito Voy a empujar a este A que venga hacia atrás Aunque esto mataría Creo que esto va a ser Mejor idea Empujarlos A que venga hacia atrás Vale Tranquilos Que esto Esto va a estar Un poquito complicado ¿Vale? No va a ser muy fácil Tampoco Se va a ir para allá Porque quieren llegar Y en cuanto lleguen Algunos Pues ya la hemos liado Mira Lo a ese que le queda Solo un 6 de vida Este va a ir No nos interesa Ir a por Donkey Kong Se nota que no nos interesa Ir a por Donkey Kong Madre mía Chavales Os habéis pasado un poquito Vale Dicho eso Cranky Kong Cranky Kong Cranky Kong Que estamos muy complicados Vamos a intentar No equivocarnos más ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo podemos recoger? No podemos recoger nada Pero si lo podemos atraer Hacia atrás Creo Puff Vale Si que lo podemos atraer Hacia atrás ¿Vale? No pasa nada Estos son cosas que pasan ¿Vale? Me va a golpear todo el tiempo Que el quiera y más Vale Golpéalo Para que venga hacia ti Vale 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 Por favor Que nos salga bien la jugada Bien Lo atraemos al máximo Al máximo Chavales Al máximo Lo atraemos todo cerca de Podama Vale Creo que de ahí ya no llega No debería llegar Entre otras cosas No debería llegar Vale Golpéalo Vamos a dejarnos Ahí que nos golpee Sí Creo que es la mejor opción Golpear Creo que va a ser La mejor opción Ahora mismo Destruimos Perfecto Me va a hacer daño ¿Vale? Yo lo tengo clara Perfecto Rebotar Fuera de los límites Lógicamente Y nos queda Este que va a hacer golpe Vamos a ver si podemos hacer una cosa Golpe Golpe Nos metemos dentro ¿Podemos golpear a este? ¿No? Pero este le queda A nueve vidas Nos podemos quedar Por aquí cerquita Bueno Como sé que se va a quedar A nueve vidas Vamos a dejar aquí ¿Vale? No creo que lleguen Desde ahí Por cierto Este ya lo podemos eliminar Fuera de aquí Perfecto Eliminado Uno de los cuatro Turno de los enemigos Que quieren ir Si o si A por lo otro Golpean Me hacen rebotar Vale No llegan No llegan ni lejos No llegan ni lejos Vale Ahora lo difícil Va a estar ahí Lo difícil va a estar ahí Y lo tengo bien claro Golpecito bueno Ese me está dando Muchísimo dolor de cabeza No es broma A ver ¿Cómo lo podemos resolver esto? ¿Vale? Hay uno aquí Que tiene muy poca vida Y otro que tiene bastante vida Y que este va a ser El que nos va a costar Espérate Espérate Vamos a pensar bien las cosas Podemos pasar de este Meternos por tubería Tubería Y quedamos hasta acá ¿No? La verdad es que no va a ser rentable Ni para eso No será más rentable Golpear Quedarnos aquí Y acabar con este Eso sí que podemos hacerlo ¿Vale? Eliminadísimo Y empujado Perfecto Dicho esto Cranky Vamos a ver Vamos a ver Cranky Que esto sí que es importante Puedes apoyarte Con Donkey Saltar Aquí atrás ¿No? Aquí ya hace daño ¿No? Para que vuelva hacia ti Vamos a ver Perfecto Y eliminas Ole 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 Los caracoles Elimina Ahí está Perfecto A ver Le toca a Donkey Que hay que hacerlo bien con él Hay que hacerlo muy bien con él Vamos a recoger a este Nos volvemos atrás Nos volvemos Aquí Justamente Y sabéis lo que voy a hacer ¿No? Voy a hacer que se lo coma Adiós Adiós guapetón Ahí está Esa es la técnica Llevarte a Donkey Para todas partes Es que Donkey En el DLC Es muy importante Fuera de límites Perfecto Seguramente se mueve hacia mí O eso debería pasar Vámonos Perfecto Muy buena esa La verdad es que ya hemos ganado No es por hacerme nada importante Pero ya hemos ganado Vale Se va a ir para allá Voy a intentar ir a por Rabbit Pitch Nada Ni siquiera eso Increíble Vale Vámonos directamente con ella ¿No? ¿Te lo cargas de una? No Mira Vamos a hacer entonces esto Movimiento Movimiento Ahí 30 Perfecto Y ya está chavales Hemos conseguido ganar esto Pum Ah Cómo me encanta Cómo me encanta ganar las partidas Una buena batalla Hemos pillado la métrica O lo que había que hacer en este nivel Y hemos reventado No es por hacerme chulo Pero hemos reventado Donkey tiene que estar orgulloso ¿Hemos hecho más rondas de lo habitual? Sí Algunas tenían que salir mal Dale Después de tanto tiempo Y que nos salían todas perfectas Pues bueno Son bananitas Lo aceptamos Y en la próxima ya tengo que poner los personajes enteros ¿Eh? Vale Dicho esto Pues vamos a continuar Tiki 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 Está empezando esto a llover un poquito Uy No me gusta No me gusta chaval No me gusta Está todo muy en tensión Vale Por aquí hay algo Para conseguir seguramente algo Especial Vale Y esto de aquí ¿A dónde nos lleva? A un cofrecito La verdad es que se está poniendo todo oscuro Y me está dando miedo No os voy a engañar ¿Vale? Muchiquita por aquí Tenebrosa Perfecto Pa 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 Creo que por aquí Hay un botón que pulsar Mira ahí Vale que hay un botón que pulsar Vale Podemos cruzar por aquí Vale 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 Perdón 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 Ahora podemos pasar por acá El rojo lo volvemos a pulsar Si verdad Para intercambiar Al verde Para poder pasar Eh Esto amarillo Tenemos que quitar Y entonces Y entonces al rojo Le tenemos que dar Luego amarillo Otra vez El rojo Sin final El verde Le damos otra vez ¿No? Ahora le tenemos que dar Al azul Para poder pasar A anillo Le tenemos que dar También No Claro si le damos Al amarillo Ahora que hacemos Acabamos de liarla Eh Porque claro Sin verde Sin rojo Sin nada Nos quedamos aquí A azul Le tenemos que dar Si o si Vale El amarillo Aunque le demos No podemos Volver Necesitamos dejar El rojo puesto Puede ser No podemos Si es que no podemos Si pudiéramos A lo mejor si Vale Rojo Lo dejamos así Verde Lo quitamos Al amarillo Le damos Y hemos completado El puzzle Vámonos Pues ha salido Mejor de lo que he esperado ¿Vale? Todo para conseguir Música Que es lo peor Todo para conseguir Coleccionables de música Vale Dicho esto Vamos a ver Que hay por aquí Este tubito Otro puzzle ¿No? Supongo Y un ravi jugando Con una perla Dice Es como el nacimiento De Venus De Bochicelli Pero En vez de una divina Elegancia Transmite espantosa Repugnancia Oh Rima y todo Que crack La verdad Que crack Vale Dicho esto Eh Azules Y amarillos ¿No? Ok Azules Y amarillos Uf 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 La verdad es que No se como lo voy a resolver Esto Atrás Y a lo mejor No podemos parar aquí Para tener azul Eso está bien Vale Eh Para allá Y para allá Fácil Esto ha sido fácil Vale Una nueva figura Entre T Perfecto Estos puzzles Son sencillos Pero me divierten Sabes Me entretienen Que es lo bueno De este puzzle ¿Por aquí hay algo? Si verdad Mira una pieza De puzzle Escondidita Por aquí por el agua No podemos ir Pero ya tenemos Pieza de puzzle nueva Nos quedan Solo unas 13 Por conseguir Que creo que son bastantes También lo digo Vale Vamos a ir por el camino Principal Que es el de las flechitas Que siempre indican esto Como te dais cuenta Ahí Pim pam Pim pam La pieza de puzzle No se ni como se consigue Pero bueno Vale Ya se como se consigue Creo que es por aquí Tiene toda la pinta Que es por aquí Pim pam Ahí está Y esa no tiene que llegar Hasta allí Otra pieza de puzzle más Vale Ya tenemos 8 Parece que se consiguen Como si fueran nada Y a ver Que tenemos aquí Nivel número 3 Gente Tiene pinta Que va a ser complicado Dice Recupera las piezas De la lavadora Vale Hay que acabar Con esos Con esos son los que hay que acabar Y recuperar esas piezas El resto da igual Tenemos nuevos personajes Bastante mamadísimos Bastante Bastante mamadísimos Si no te das cuenta El protector Un ogro de cuidado Los colectivistas Se han traído a sus primos Los protectores Son grandes Grandotes Y llevan un escudo Un consejo Tendrás que flanquear Los protectores Evidentemente Para que le podamos hacer daño Vale Puff Vamos a hacer un segundo La táctica Vale Los que nos interesa Están abajo No están aquí al final Que son los objetivos De las lavadoras Buas Vale Hay otro más Aquí hay otro más Y supongo que aquí Habrá otro más También Ah no Mira Solo son tres Solo son tres Que raro Vale Pues vamos a ir a la zona Donde más hay Por lo menos Para ver que encontramos Vamos a llevarnos A este aquí Vale Que golpee Que haga un poquito de daño Diría yo ¿no? Ahí está Golpea a don que hay Perfecto El platanito No podemos hacer nada De momento Pero Pete Si que puede hacer cositas Y cuando digo cositas Es por ejemplo Quedarse aquí Más o menos O golpear aquí Justamente ¿no? No podemos No podemos De verdad Que mala suerte Que mala suerte Bueno Nos podemos quedar aquí Al menos De momento Vale Eso ya es un salto Un señor salto Por cierto Lánzalo Me interesa Destruir a ese tipo De personas Cuanto antes mejor Kitty Como de miel Ya no se va a mover De ahí Y nos protegemos Vale Le toca el turno A Cranky Cranky Que se va a mover Por aquí Va a dejar Que se golpee No puedo golpear Nada más que una vez Con Cranky Esto no me gusta Vale Espérate Cranky Si solo puedes golpear Una vez Vamos a activar esto Vamos a usar la ballesta Para que reviente todo Vale Muy buena de Cranky Por cierto Ah si Muévete Golpéalo Y nos colocamos aquí atrás Para estar protegidos Y ya está Vale Creo que Donkey No se va a poder mover mucho Vamos a intentar atraerlo ¿No? Míralo Pum Al suelo Vámonos Que buena La verdad es que ha sido una buena combo Vale Cuidado Vamos a poner super velocidad Están viniendo por nosotros Uy 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 Pero se ha de la vuelta entera ¿Qué me estás contando bro? Estamos protegidos No pasa nada Lanzamos a este Podemos lanzarlo A este Podemos agarrarlo Vamos hasta aquí Y podemos lanzarlo así Para que le caiga bien Así que podemos Con eso también podemos Perfecto Pum Pum Perfecto Lo tenemos de espaldas ¿No? Bien ¿En serio? Ninguno de los dos podemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a seguir disparándole un poquito de miel Pum Perfecto Pieza ahí Donkey 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 No puede ser No puede ser Si bajo por ahí No me da tiempo Y si bajo por aquí Tampoco Increíble Mágico Ahora que Donkey Debería poder moverse Vale Pues ahora que no se puede mover Donkey Porque no deja esto Ni tampoco puede atacar Vamos a poner esto Que al menos esté en plan defensivo Cranky Y tú que estás al otro lado Lo que sí puedes hacer Es intentar Colocarte aquí Vale Y lanzarle una bombita a esta Es que eso le va a hacer daño Van a recoger las piezas al final Pues bueno Al menos ya sabemos que no se van a mover tanto Míralo Míralo Por Dios Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es que corre más que la vida Y no me deja golpearlo Pues ¿Qué quieres que te diga? Vale Vamos a ver lo que pasa Ya ha tenido dos piezas Como no Este se va a mover al otro lado Este Ostras No sabía que iba a subir Pero bueno Tiene escopetita Me acabo de dar cuenta Que tiene escopetita De miel encima Muérete ahí No ha hecho nada La verdad Que decepción Que decepción Ahora los tengo aquí Jodidísimos Vale 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 Puedes golpearlo si quieres Que al menos haríamos algo Salta aquí donde está Uff ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Es la cuestión ¿Qué hacemos? Vale No pasa nada Nos interesa más golpear al otro Disparamos Perfecto Se nos va a pirar Como siempre Solo quedan dos o tres Así que no hay problema Mi consejo Duérmelos Ya que no los podemos mover Duérmelo Que no los vuelvan a disparar Perfecto Bien 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 por parte del otro Esperamos Chavales Esperamos A ver lo que hacen ellos Este es que tiene la vida entera Y es lo que me preocupa Guas Vale Vale Vamos bien Tu turno Coge Revienta ese Y quédate aquí Vale Pin pan Golpéalo Que llore Vale Perfecto Esta es la que tiene miel No Vamos a poner los escudos No quiero que se mueva de aquí Vale Lo que me interesa Es que no se mueva Así que vamos a tirar esto Que tiene miel Lo pega A mí me va a hacer daño Pero a él lo ha dejado pringado Eh Y el pringamiento Pringamiento se lo ha pasado Por los bue Vale No pasa nada Podemos mover Pues no nos podemos mover Si nos podemos mover Pero estamos jodidos La verdad Vale Aquí más o menos Creo que estaríamos Piendo y defendiendo Ahí está Que le haga daño Todo lo que es hacer daño Es mejor Vale Se va a ir para Donkey Perfecto Oye, oye, oye Que estos andan más que yo No es broma Una cosa es decir No va de un lado a otro Pero hay gente Tío Que se pasa Con lo de va de un lado a otro Literalmente se pasa Vale Vamos a ver Podemos recoger este bloque En serio Y lanzarlo ahí No, verdad Pero podemos recoger A este señor Colocarnos aquí Y lanzárselo Eso sí Jaja Vamos a quitarnos De en medio Entonces Pou 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 Se piran Pero muchísimo Yo no entiendo Cómo tienen Tanto alcance No va a disparar ¿Verdad? Estamos pringados Ah, no Mira, pues mira No estamos pringados Otro no va a disparar Ahora sí estamos pringados Los críticos De verdad Me sacan de mis casillas De verdad No pringos Vámonos por aquí Golpeamos a este Que está aquí Y si podemos Recogemos las piezas Que tienen mucho alcance Estos, eh Lo malo de los conejos Estos es que tienen Muchísimo alcance Vale Lo vamos a poder golpear Sí Vale Las piezas No podemos ir a por ellas Lo tenemos claro ¿No? Que es lo malo No podemos ir a por ellas Ahora mismo Porque estamos Encerradísimos Puaf Y tanto que estamos Encerradísimos Lo que sí vamos a hacer Va a ser activar esto Dragon se muevan Y no tenemos Disparar Disparo del otro No, no puede ser Vale, no pasa nada Toki Muévelos Si es que no podemos Hacer nada ahora mismo Vale Él seguramente Recoja las Las piezas de su colega Es que menos vida tiene Y lleva las tres piezas Que es lo peor Ojo que no lo cargamos Lo hemos cargado Y hemos tirado las piezas De alrededor Mágico Va, eh No pasa nada Las piezas son nuestras Chicos Las piezas son nuestras Que es lo importante Las piezas ya son nuestras Que algo bueno Que coge la pieza Bájate Salta con este Y recoge esta pieza Pieza para nosotros Pieza para el otro lado Es que la verdad Esta ha sido muy complicado Pieza Y donkey Gala el resto Pieza Y ya está Ya hemos ganado Perfecto Ha costado ganar esto No ha sido oro Seguramente Porque ha sido seis turnos O algo así Pero guala 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 Chavales Conseguido al menos Ah mira Han sido seis justos Perfecto Nos llevamos lo justísimo Para llamarnos un perfecto En esto Vámonos Perfectísimo chicos Ocho mil platanos Tengo que mejorar las armas Y cositas así Pero gente Lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy Lo hemos pasado en grande Y espero que hayáis disfrutado De este videazo La verdad es que soy un poquito Más largo de lo normal Pero que más da chicos Espero que me dejéis Un grandísimo like Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao